Bueno, estoy muy contenta de haber sido tomada en cuenta para este homenaje a don Víctor Urquide. Yo ingresé al Colegio de México en 1970, cuando todavía estábamos en las calles de Guanajuato y él era el presidente del colegio. No sé qué tanto influyó en mi nombramiento, pero en mi contratación, como se hacía en esa época. Pero para mí fue algo muy importante porque yo recién llegaba de recibirme de demógrafa y fui contratada como tal, o sea, a trabajar en lo que era mí, lo que me había recién especializado en Francia, y llegar acá y entrar al Colegio de México, pues era una gran cosa. Pensar en don Víctor Urquide, en su persona, es pensar en un personaje. Un personaje que marcó una época y que desde luego marcó al Colegio de México profundamente. Era una autoridad, tanto dentro del Colegio de México como fuera de este, en la academia. Y tenía mucho respeto también a nivel de gobierno y pudimos a través de él influir en cuestiones tan importantes como la Ley de Población de 1974. Entonces, es un personaje que ya como investigadora del colegio recuerdo en forma muy contrastada. Primero fue la autoridad, era una autoridad que se notaba que nos imponía. Don Víctor era una persona que podía ser muy crítica, podía ser alentadora, podría apoyar. En todas esas vertientes, él estaba presente en cuanto a nosotros los investigadores. Investigadores jóvenes en aquella época, por lo menos yo, lo veía como un personaje distante. Distante, pero sin embargo, al tanto de todo lo que ocurría en la institución. Lo más importante de don Víctor, me parece a mí, visto desde hoy día, es el proyecto colegio que estableció. Yo creo que toda su experiencia en foros internacionales, incluso antes de ser presidente del colegio, don Víctor adquirió una experiencia y un conocimiento de los problemas nacionales, internacionales, mundiales, que le sirvieron para guiar lo que buscaba en esta institución, lo que quería que fuera. Y eso se expresó en la participación en muchos proyectos que él impulsó. En el caso de la demografía fue fundamental el apoyo que recibió esta disciplina para poder surgir y convertirse en algo importante dentro del colegio. Y participar en ello fue muy interesante porque teníamos su apoyo como institución. Don Víctor también, bueno, esto fue dentro del SED, lo que fue en esa época, estábamos juntos de economía y demografía. El SED era el Centro de Estudio Económico y Demográfico. De este centro, que se había nutrido de sociólogos, desde luego de economistas y demógrafos, se desprende primero el SES, el Centro de Estudio Sociológico, y luego se desprende el Centro de Estudio Económico en 1981. Yo creo que en la mente de don Víctor, en su pensamiento, estaba haber hecho algo entre economía y demografía. Un reto muy grande que hasta hoy día resulta difícil. Y que no lo logramos acá en el colegio. Pero sí, siempre él estuvo intentando que hubiera esa, que se nutrieran ambos programas, pero creo que no resultó. Él también está detrás del PIEM, del Programa de Medio Ambiente, y seguramente de muchos otros que yo desconozco. Pero pensando desde ahora, o antes también, pensando en el rol de don Víctor, esa persona lejana que veíamos era lejana porque no conversaba mucho con nosotros, no teníamos muchos espacios donde coincidir ni poder conversar con él, salvo las reuniones anuales que hacía con cada centro, y que a veces le llamábamos regañadas anuales, porque nos preguntaba cada uno qué habíamos hecho, que por qué no lo habíamos terminado. En fin, ahí sentíamos el peso también de su autoridad, que nos impulsaba a publicar, que nos impulsaba a participar en eventos internacionales, e incluso cuando eran reuniones importantes, reunía a los que asistíamos y nos preguntábamos qué trabajo llevábamos, qué pensábamos decir, todo eso. Entonces, era un personaje realmente distante, pero a la vez estaba al corriente de todo lo que hacíamos. Es decir, y leía, leía todo lo que se publicaba, al menos en la revista de demografía y economía, él lo leía, y llamaba y daba su opinión. Cómo se relacionaba con nosotros, en realidad, no podría decir que era cercano, pero sin embargo, viéndolo a distancia, estaba muy cercano en cuanto a lo que era nuestra producción, nuestra participación en congresos, nuestra, no sé si tanto en la docencia, pero sí en lo demás se revelaba así. No, no, yo no podría decir que era alguien amable, pero sí era una persona que sabía lo que uno estaba haciendo y lo alentaba a veces, lo apoyaba otras veces y otras veces también lo regañaba. Esto no es así porque yo lo viví y es así. En realidad, don Víctor tenía una experiencia, es decir, una visión muy amplia de la realidad social, económica, y yo creo que en muchos otros aspectos, incorpora el PIEM, por ejemplo, en el momento que empiezan los estudios de género, tú, bueno, incorpora los programas de medio ambiente, incorpora programas de tecnología, en fin, es un hombre que está muy adelantado o caminando en su época y yo creo que la solidez de su proyecto justamente es lo que hace que se engrandezca con el tiempo. No es gratuito este homenaje, es raro que luego de tantos años, porque ya hace varios años que falleció don Víctor, lo recordemos constantemente en cada año, en cada casi evento que se hace en las áreas de demografía o de economía, siempre se está hablando de don Víctor y de su visión de futuro. En cuanto a este apoyo y también este aliento, yo quiero relatar solamente dos anécdotas. No son anécdotas, son hechos. El primero fue yo era representante del colegio en el comité de la encuesta mundial de fecundidad que se realizó a fines de los 70. En esa estaba yo en ese comité y un acuerdo era que al final los datos de esa encuesta se entregarían a las instituciones que habían participado en el comité. Resultó que la Dirección General de Estadística terminada la encuesta y ya los datos en cintas, como eran en esa época, no la entrega al colegio. Entonces, bueno, fue un desconcierto y Carmen miró y me dijo no, eso tienes que ir a hablar con Víctor y decirle qué está pasando esto. Bueno, yo fui con don Víctor, le dije que no nos habían entregado las cintas y él tomó nota y yo creo que nos pasaron tres días que yo tenía al responsable en la encuesta en mi cubículo diciendo en qué podía cooperar. Esa misma persona que había negado entregar las cintas estaba ahí cuadrado totalmente y no por mí, sino que fue por las órdenes del director de estadística con el cual habló don Víctor. O sea, eso revela la influencia que él tenía con las autoridades del país. Otra vez, ya en términos personales, yo me crucé con él aquí en las escaleras del colegio y me dice, Julieta, siga trabajando en nupcialidad. Para mí fue un gran respaldo, un gran aliento, porque en ese momento yo estaba, iba a dejar el tema, un tema que yo había comenzado a trabajar, que era la primera vez que se trabajaba en el colegio y en el país y no tenía mucho eco, no era muy reconocido en mi centro. Y entonces dije, yo voy a volver a trabajar en fecundidad, que era lo que yo más había trabajado con anterioridad y lo que más me gustaba. Pero con el apoyo de él y con la orden de que siga trabajando en ese tema, me di cuenta que era algo que valía la pena. Así lo interpreté yo y lo fui. Otra anécdota, pero ya del grupo que estábamos, de todos los demógrafos que estábamos en esa ocasión en Lieja, en Bélgica, en el Congreso Internacional para Estudio de la Población. Don Víctor nos reúne y nos dice, mañana comemos juntos. Entonces, pues claro, era una orden, ¿no? Bueno, vamos a la comida, él pide vinos carísimos, como le gustaba tomar buen vino y luego divide la cuenta. Entonces fue, que Dios mío, no era lo que nosotros con nuestros viáticos podíamos asumir, una comida tan cara. Pero en fin, no lo tomamos bien y así era Don Víctor, ¿no? No sé por qué se nos había ocurrido que nos había invitado, pero fue un elemento, realmente una anécdota de su personalidad también. Y yo creo que, yo lo recuerdo en la última etapa, podríamos decir que Don Víctor en su última etapa se volvió mucho, empezó a interactuar con nosotros, ¿no? A mí me tocó que cuando él deja la presidencia su cubículo queda ubicado enfrente del mío, entonces yo a diario lo veía. Y en esa época él fue, se convirtió en una persona amable, que nos buscaba, por lo menos así lo sentí yo, y tuve largas conversaciones con él que fueron conversaciones muy interesantes, en que él ponía el tema, él lo desarrollaba, y uno más bien lo escuchaba. Eran temas que le interesaban y le interesaba también más que nada creo yo ir dejando su legado a través de conversaciones con nosotros, transmitir sus experiencias, sus conocimientos. Lamento que no haya yo, no me haya hecho más tiempo incluso para para estar con él porque estaba en una disposición y yo creo que no fue conmigo, yo creo que fue con muchos de mis colegas, esa disposición a conversar, a abrirse, cosa que cuando era presidente pues no no lo hacía, pero pero el recuerdo pues es un recuerdo de un personaje como dije anteriormente que nos dejó mucho, nos dejó ese rigor del cumplimiento, el de tratar siempre de ser mejor, de que el colegio tenía que estar en la vida pública, que tenía que influir cuando se trataba de materias como demografía, economía, que son más de ciencias sociales, en las políticas públicas, esa era realmente una preocupación muy grande de él contribuir al crecimiento del país, influir sobre los decidores de política, es un recuerdo positivo aunque su personalidad no siempre fuera tan amable como no era querido, o el asentimiento que tenía por esa autoridad que emanaba de él. de él. ¡Gracias! ¡Gracias!